¡Dol del Verde! ¡Dol del Verde! ¡Nacional! ¡La Fiera! ¡Dol del Verde! ¡Cheperson, La Fiera Duque! ¡Aparece La Fiera! ¡Se haga zapa y de cabeza! ¡Abajo! ¡Abajo al piso! ¡El empate del Verde! ¡Toda la montaña del Valle de Aburracia Somon! ¡Y le dice gracias! ¡Gracias a Jefferson Duque! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, goleador! ¡Se empata! ¡Relata Nacio el juego! ¡Uno para Nacional! ¡Uno para Junior! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez y Farid Mondragón en Winnersport más! ¡Es la pelota!